hola mi nombre es alex joel y en este vídeo voy a mostrarles de lo que consiste la interfaz registro de usuarios aquí en nuestro sistema de venta y facturación aquí en php mbc donde nuestra interfaz cuenta con el siguiente botón botón que utilizamos para poder mostrar un modal modal que utilizaremos para poder registrar nuestros usuarios aquí en nuestro sistema de facturación en php donde a este usuario le podemos proporcionar una imagen o una foto y tenemos los siguientes campos de texto para poder ingresar la información correspondiente al usuario que nosotros vamos a registrar bien lo que haré será registrar un usuario y voy a proporcionarle también una imagen muy bien tengo la siguiente información del usuario que voy a registrar tengo la imagen que le voy a proporcionar a este usuario y tengo la siguiente información del siguiente usuario ahora lo que haré será registrar este usuario presionando el botón registrar correcto esto significa que yo he registrado correctamente este usuario ahora tenemos el siguiente campo de texto campo de texto que podemos utilizar para poder filtrar nuestros usuarios que estamos visualizando en la siguiente tabla de acuerdo al carácter que nosotros ingresemos en este campo de texto así vamos a filtrar los usuarios pueden observar que ingrese los siguientes caracteres y sólo me está mostrando el usuario que coincide con los caracteres que yo ingrese en el campo de texto pueden observar que si ingreso el siguiente carácter me muestra el siguiente usuario que yo acabo de registrar ahora donde nosotros estamos enlistando nuestros usuarios podemos visualizar la imagen o la foto de nuestro usuario el nombre el usuario y el rol que tiene este usuario en nuestro sistema de venta y facturación también tenemos las opciones para poder editar cada usuario si yo presiono este botón edit me muestra el mismo modal que nosotros utilizamos para poder registrar nuestro usuario pueden observar que estoy obteniendo la información de este usuario para poder actualizar su información cancelar también tenemos la opción para otros usuario también tenemos la opción para poder eliminar nuestros usuario de nuestro sistema si presiono el siguiente botón para poder eliminar el usuario me muestra un modal como de advertencia si yo estoy seguro de eliminar el siguiente usuario que contiene el siguiente correo electrónico y tenemos la opción para poder eliminar el usuario presionando el siguiente botón o cancelar ahora esta interfaz cuenta con un paginador para poder paginar los registros que nosotros visualicemos en la siguiente tabla pueden observar que tengo el paginador que estoy en la primera página y puedo navegar a la siguiente página con el siguiente botón siguiente y pueden observar que aquí tengo más registros o sea tengo más usuarios registrados pueden observar que tengo el usuario que acabo de registrar ahora nuevamente el paginador me está mostrando los siguientes enlaces para poder paginar al primer registro o para poder paginar a la página anterior voy a presionar el botón o el enlace anterior y nuevamente paso a los siguientes registros o a la siguiente página también tengo el botón último para poder pasar a la última página y visualizar los últimos registros también cuento con el botón primero o el enlace primero y también los enlaces numéricos para poder pasar a esas páginas perfecto bueno amigos hasta aquí este vídeo donde les he mostrado de lo que consiste la interfaz registro de usuario interfaz que se utiliza para poder registrar usuarios para que estos usuarios tengan los privilegios de poder iniciar sesión en nuestro sistema de venta y facturación y también donde podemos gestionar la información de estos usuarios bien espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que dios les bendiga